Hola family, ¿cómo estáis? Mira, me he puesto a probar para ver si puedo grabar en directo y no hay manera Pues aquí estoy, voy a grabar como normalmente A ver si me veo a mi hija y me explica cómo va otra vez Que es que no me acuerdo, como hace tiempo que no lo hago ¿Cómo estáis family? ¿Cómo lleváis el día de la tortilla y el primer día de carnaval? ¿Bien? ¿Sí? Bueno Yo aquí tranquilita, ahora ya Que me he venido para acá, para el pisillo, a estar aquí unos días ¿Cómo va todo? Bien No sé si tendré recetita a la noche seguramente Ahora no, tengo sobra, voy a comer 20 duros hoy, vamos a comer 20 duros Y digo, nada, voy a estar un ratito con la family Digo, voy a hablar un poquito ¿De qué podríamos hablar? A ver, buscamos un temita Un temita, un temita A ver, temita, 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 temita No me sale ninguno Un temita, vamos a hablar sobre la convivencia ¿Es difícil la convivencia? Sí, claro Porque siempre hay alguien que quiere imponer a los demás, ¿verdad? Sí, en una convivencia de dos Siempre hay uno que quiere imponer más que el otro En una de tres o cuatro ya supongo Ahora mismo no me encuentro en el En ese modelo de convivencia Pero supongo que también Tres siempre son más desavenencias Entonces, ¿es difícil la convivencia? Sí, claro Claro que es difícil la convivencia Estoy otra vez ya Como está la atmósfera así Como resabía para los árboles Y todo Que está la primavera de la Antailla Yo lo estoy notando estos días con la alergia Disculpadme si me sueno de vez en cuando Porque si no, no puedo Me molesta mucho Se me entapona Y no puedo hablar Bueno Estábamos hablando de la convivencia A ver ¿Qué pienso yo de la convivencia? Yo digo lo que yo pienso Luego ya vosotros Ya cada uno Vamos Es difícil La convivencia es difícil Siempre sea entre Entre dos Cuatro personas Y Y más Porque siempre hay quien quiere Sobresalir sobre los demás Qué bonita sería la convivencia Si todos tuviéramos Un poquito de De cómo se dice De compresión con los demás Y no querer ser siempre uno El que impone Y que se le haga caso Y que no Yo creo que para que una convivencia Sea buena Todos tienen que Que de vez en cuando Ser tolerantes Eso La palabra La palabra importante para mí En la convivencia Es la tolerancia Y comprensión Dos palabritas Muy unidas Tolerancia y compresión Porque la tolerancia Quiere decir Que aunque nosotros veamos las cosas De otra manera Toleramos Y comprendemos La manera de ver las cosas De los demás A veces nos gusten O no Pero no quiere decir eso Que tengamos que decir a todo Amén Para que una buena convivencia Sea buena Para que una convivencia Sea buena Tiene que tener Diálogo Comprensión Tolerancia Son puntos muy importantes Para cuando uno se convive Porque ¿Qué pasa? Que todos siempre queremos Imponer los mismos Siempre tenemos que Siempre los asumir Son los mismos No No Porque llega un momento En que la persona Que siempre Da su brazo A torcer O a decir Bueno Pues vale Siempre llega un momento Que se cansa Y se quema Y entonces Para que eso Fluya bien Para que la armonía En esa convivencia Sea buena Por una vez uno Otra vez otro Es como un estira Y afloja ¿No? Como un yo-yo Que sube y baja Pero este así A lo ancho Que unas veces tú Otras veces yo No siempre la misma persona Porque si no Eso acaba quemando Puede pasar tiempo Pueden pasar meses Pueden pasar días Años Pero llega un momento Que eso va Va a ir burbujeando Hasta que explota Como una olla Esprime Y entonces No hay buena convivencia Y entonces ¿Qué es lo bueno Para la convivencia? Por lo que yo os digo Tolerancia Compresión Ser Más Más elástico Con las demás personas No querer imponer Saber entender Ponerse en el lugar Del otro Esas cosillas Porque no siempre Tenemos que querer Imponer nosotros No Con las imposiciones Las cosas no salen bien No, 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 no Nasti de plasti No salen bien Lo mejor Es el diálogo Llegar a querer Comprender a los demás Y entre todos Y entre todos Coger un Una mediación O de una manera De De colaboración En lo que estáis No estáis de acuerdo Y llegar a un Un consenso A un acuerdo Conjunto Y entonces eso Ponerlo en práctica Y entonces es más Llevadero Si no No hay buena Convivencia El imponer No le gusta a nadie Que le impongan Habrá personas Que son más sumisas Y a lo mejor Hay gente Que incluso Necesita que le impongan Porque son personas Indecisas Pero cuando una persona Tiene ¿Cómo le llamaríamos A esto? Tiene sus propias Creencias Sus propias Voluntades Sus propios gustos Y su forma Su propia forma De querer hacer Las cosas Aunque tú estés Conviviendo Con esa persona No le quites Nunca Su manera De pensar Su manera De ver O su manera De querer Hacer las cosas Porque eso Llega un momento Que Que no furrula Familia No furrula No No, 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 no ¿Por qué lo comento esto? Pues porque lo veo En el día a día Lo veo En muchas cosas En muchas cosas Y siempre hay Siempre hay gente inconforme Y gente Que no está de acuerdo Y gente que Y tienen que asumir Las imposiciones De otras personas Y eso no lleva A ninguna parte Family A ninguna parte Lleva eso De verdad No se puede imponer A los demás Lo que ellos No quieran En cualquier ámbito En cualquier ámbito En el programa Que quieren ver De la tele En el querer Hacer una cosa Y que tú Se la tiras Por tierra Porque tú No la ves bien Pues no En vez de hacer eso Intenta ver las cosas Como las ves a persona Intenta entenderlo Y intenta apoyarlo Que ahí Ahí viene la buena convivencia Y el buen entendimiento ¿Eh? Y ser una persona comprensiva Comprensión Que no la hay No la hay en nada En nada En el día a día De muchas cosas De la política De los médicos Que no la hay Lo que es en el conjunto De la vida No la hay Por eso hay guerras Por eso hay cosas Que no Conflitos Que no deberían haber Y que no llevan A ninguna parte Mira tú Me he puesto yo hoy Reflexiva Y vosotros diréis ¿Y por qué? Pues sí Pues esto viene Por algunas cosillas Que han pasado últimamente A mi alrededor Que no vienen al caso Y que no Que ahí se van a quedar Pero me viene a hablar De esto ¿no? De la convivencia De la comprensión El apoyo El apoyo Y el sentirse apoyado Y comprendido Que eso también La otra persona Lo agradece mucho Porque si tú hoy Te pones en el lugar De la persona Que está queriendo Hacer algo Y tú se lo estás impidiendo Porque tú no lo ves igual ¿Somos egoístas En ese sentido? A veces sí A veces sí La mayoría de veces Y de ahí vienen Muchos problemas De no querer Pones en el lugar Del otro No se me ocurrirá Nunca a mí Imponerle a nadie Nada No porque No me ha gustado Que me lo hagan a mí Y como a mí Siempre me impusieron Pues ahora Yo no No me gusta Yo no le he impuesto A mis hijos Nada No Y lo puedo decir Tranquilamente Porque yo Más que una madre He sido siempre Una Persona Queriéndole Entender Y queriéndoles Apoyar En lo que En lo que ellos querían Mis hijos No pueden decir Que yo porque Que ellos no quisieran Una cosa Yo se la imponía Porque no es así Porque a mí me lo hicieron Y yo no Yo no quise hacerlo Con ellos Yo por eso Sigo criticada Que si le ha dado Mucha libertad Porque la vida No es así Porque Todo eso yo Me lo comía Pero yo a ellos No se lo transmitía Y eso quiere decir Que están mal educados No Eso quiere decir Que están mal educados De una manera Que ha habido A la persona Que los ha educado Ha estado impuesta Y ha estado machacada En eso Y no ha querido Ella transmitir eso A sus hijos Eso no quiere decir Que sea ni peor Ni mejor Ni más buena educación Ni más mala No Es un concepto De ver la vida El por qué Por lo que tú has vivido Y no te ha gustado Por lo tanto Tratas de no hacerlo tú Con los que vienen Detrás tuyo Y es así De simple Para que la vida Funcione un poquito Yo es que lo veo así No sé Bueno Yo espero que me entendáis Family Porque es que Muchos problemas Vienen de eso De no hay comprensión No se molesta uno En comprender Al de al lado No, 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 no No hay comprensión Entre las familias Entre los hermanos Entre vecinos Porque hay guerras Porque quieren siempre Estar uno por encima De otro Y dónde lleva eso A la destrucción Al desastre Al mal vivir A que personas sufran Es que lo veo tan injusto ¿No? Pues sí, family Mira, hoy estoy reflexiva Y el tema ha sido ese La convivencia El querer imponer El ser una persona Que no es Se me ha ido la palabra ahora Que lo he estado diciendo Comprensiva Reflexionando en el por qué Hay que imponer a los demás Una cosa que Que tú la quieres Pero ellos no Y si esa persona Que tú le impones Se revela Porque no lo ve como tú Y no quiere que tú le impongas Ya está el problema Ya hay la pelea Qué necesidad Qué necesidad, family Eh Pues bueno, family Yo espero que Que me deis algún comentario Que otro Porque el temita de hoy Creo que es Es muy amplio Y muy extenso Pero yo lo quería Lo quería Resumir En esta pequeñita Reflexión Family Que no tengo recetita Ahora al mediodía Porque tengo sobras Tengo 20 duros Que tengo arroz Red delicia Me lo voy a comer hoy Eh Pero luego la recetita De la tarde Nos veremos Family Pero que paséis Que ahorita tenemos Tenemos la 1 y 5 Y 10 Que si habéis comido Pues buen provecho A los que han comido ya A los que estáis por comer también Yo comeré mucho más tarde Yo tan pronto lo como Porque desayuno a las 10 y pico Y nada Que era esa Mis ganas de De transmitir Lo que yo pienso Ante la convivencia Y entre el imponer Y Y que cada uno Pueda poner su granito de arena En sea En familia En sea en grupos Sea en el trabajo Sea donde sea Pero siempre ponernos En el lugar del otro Por favor Por favor Para poder comprender El por qué las personas Actúan como actúan Porque no hay compresión Se enfruca uno En su pensamiento Y se piensa Que lo piensa todo bien Y ya está Y de ahí tienes que atajarlo Y punto Y no Y no Yo no Lo acepto eso Yo no sé si habréis Muchos como yo Family Pero yo creo que Muchos de los problemas Vienen por ahí Por el querer Personas que quieren Imponer Personas que se rebelan A la imposición De muchas cosas Y ahí vienen Todos los problemas La mayoría Family Os dejo ahí Con mi reflexión Espero que paséis Buena mañana Bueno Yo a partir de las 12 Dice que ya es mediodía La tarde Que paséis buena tarde Y nos veremos En otro ratito Family Que Gracias a todos Por estar ahí ¿Vale? Besito